Muy pronto, la ciudad de los vientos Juliaca se remeserá, llega el aniversario más espectacular de los últimos tiempos El gigante segundo aniversario, del local de las grandes estrellas Ay amor, porque te aleja, Internacional Colmena del Folclor, celebrará contigo Con los artistas más representativos, nacionales e internacionales Prepárate para el más imponente y fastuoso Segundo aniversario de la Colmena del Folclor Esto es solo un avance, tienes que estar preparado para lo que se viene